Por Pascua los pasteleros amasan dulces caseros. Tartas, bollos, pastas finas, bizcochos y golosinas. Max y Moritz, que lo saben, en sí de gozo no caben. El pastelero, ojo alerta, cierra con llave la puerta. Así que para robar, por el tejado hay que entrar. Y caen de sopetón en la harina del arcón. Salen, como es natural, con aspecto fantasmal. Santo Dios, qué maravillas, tres suculentas rosquillas. Cede la silla y qué pasa, que aterrizan en la masa. Dos pícalos rebozados por culpa de sus pecados. Aparece el pastelero y descubre el desafuero. Por castigar sus desmanes, hace con ellos dos panes. Y para mayor bochorno los introduce en el horno. Aquellos dos condenados reaparecen bien dorados. Requiescan timpace, amén, nada de eso, les fue bien. Salen como dos ratones rollendo los cascarones. Y el pastelero, asombrado, se lamenta, han escapado. La sexca ha sido fatal, la poscrera otra que tal.